Música Desde Nuevo Horizonte, Tocache, Perú, Manuel Curubriseño Haciéndole llegar un recuerdo en estas horas de la noche Está realizando un paseo de antorchas Por el aniversario del Centro Educativo 0138 Uno de los 30 décadas de aniversario está celebrando 0138 en Nuevo Horizonte Véanlo en vivo y en directo con Manuel Curubriseño Lo encuentran en internet, en youtube, en facebook y en twitter A estos son sus precisos instantes Cuando está llegando, llegando, llegando En el mismo cruce, este gran paseo de antorchas Este es su pueblo, este es su gente, estos son sus faroles Estos son los futuros pobladores que están haciendo este paseo de antorcha Una columna de niños Con sus faroles Es todo tipo de dibujitos Casitas, aviones Formas de triangulitos Florcitas, estrellas Tocotocos Y así sucesivamente Todos estos dibujos En este paseo de antorchas Con Manuel Curubriseño Lo encuentran Siempre en todas las redes sociales Para todo el mundo Este gran paseo de antorchas Así se ve Así se demuestra Con sus casitas Con sus estrellas Con sus globitos Este gran paseo de antorchas Por aniversario del colegio Centro Educativo 0138 Escuela de Minores Escuela de Minores